¡Adiós! ¡Adiós! Otro año que pasa y no pasa nada Muchos días que pasa y sigo igualito Otro año que pasa y no pasa nada Muchos días que pasa y sigo igualito Si yo sigo solito, después de yo quiero Si yo sigo solito, porque nadie me quiere Si yo sigo solito, después de yo quiero Si yo sigo solito, porque nadie me quiere ¡Fuera Augusto Morazano! Música Música Otro año que pasa y no pasa nada Muchos días que pasan y sigo igualito Otro año que pasa y no pasa nada Muchos días que pasan y sigo igualito Si yo sigo solito es porque yo sugiero Si yo sigo solito es porque nadie me quiere Si yo sigo solito es porque yo sugiero Si yo sigo solito es porque nadie me quiere Música 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 Música